Cuando te llamo, cuando te llamo, como... Se va a ver el salto en su mayor expresión, desde que se estrenó hasta el día de hoy ha mutado. Ha cambiado porque tiene su propia voz, he descubierto que el salto tiene su propia voz. No me pude imponer ante él, él solo ha ido mostrándome sus deficiencias, ha ido mostrándome su fortaleza y llega el sal de vuelta en su mayor verdad y estoy súper, súper orgulloso y súper contento. Las emociones que se descubrieron y que se vivieron aquí en Londres, en el sal de vuelta, en aquella residencia en 2019, son exactamente las mismas que estamos viviendo hoy en el 2022 en el sal de vuelta. La raíz de la emoción que se descubrió en esta residencia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que se han ido añadiendo capas como una cebolla que han hecho más grandes esas emociones y que se han añadido otras emociones diferentes que han dado soporte a aquellas iniciales. Pero sí que es verdad que el miedo, por ejemplo, la pasión, el orgullo, la vergüenza, todas esas emociones que parecen muy primarias, pero que a veces es muy difícil reconocerlas en uno mismo y en su propio arte. Siguen estando ahí, siguen siendo las mismas. Es como cuando un niño es pequeño y crece, al final si yo sigo teniendo algo de aquel niño, pues este espectáculo sigue teniendo muchísimas de aquellas emociones. Y para traerte la alegría, canté a morir, me quisiera. Y para traerte el Tey, yo, la, un Lady, ay, ponte a parte, yo no digo lo que podría decir, que lo que ha hecho conmigo, ay, que no salgo, a mí me salgo, es que, ay, y luego tanto te duerme en esta mañana, que de madrugada...